Deportivo Paso tuvo un soñado debut en la Liga Águila Colombiana tras vencer categóricamente cuatro goles por cero a la Corporación Deportiva Tuluá en su debut en el rentado nacional a domicilio. De los dirigidos por Flavio Torres golearon y dejaron una excelente impresión en su primera salida. Gracias a Dios se sacaron los tres puntos que era el objetivo principal y bueno ya nos toca que recuperar la gente y pensar en lo que nos viene. El equipo rápidamente se concentró en la capital larguense para preparar su siguiente salida este jueves en calidad de local ante su afición frente a la equidad. Sí, sí, gracias a Dios un buen partido de los muchachos, un equipo que mostró superioridad de principio a fin y bueno manejó el partido de acuerdo a las circunstancias que se fueron presentando con buen fútbol, con seguridad defensiva, con mucha dinámica, con mucha velocidad de ataque. Deportivo Pasto dejó una grata impresión individual y colectivamente y la gran expectativa del pueblo nariñense es de que el onceno pastuso sea protagonista nuevamente de primer orden a nivel nacional. Termino de los 90 minutos, ¿alguna novedad presenta en la parte física médica? No, 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 olores normales de partido pero nada grave. La invitación para que la afición nariñense se congregue masivamente este jueves en punto de las seis de la tarde en el Estadio Libertad para apoyar a Deportivo Pasto en su debut en calidad de local ante Seguros La Equidad. Sí, vamos a verlo jugar hoy y vamos a ir preparando ese partido.